Señoras y señores, muy buenas noches, es para mi un placer poder presentar en este muy precioso programa de jazz, la banda que me acompaña y espero que todo sea del agrado de ustedes, vamos a presentar los músicos que esta noche me acompañan, comenzamos por los metales, en el saxofón alto, Benjamín Brea. En el sax tenor tenemos a Domingo Hernández. Ahora pasamos a la trompeta, Rafael Rey, Rafael Rey. Para finalizar los metales tenemos a Joan Muñoz en el trombo. Ahora pasamos a la sección de los ritmos. En el piano, Ernesto García. En el contrabajo, Luis Rivero. Ahora voy a presentar la sección de los pellejos, los cueros. En primer lugar, en la tumbadora o conga, Oscarcito Rojas. Para continuar la sección de los ritmos, tenemos ahora a Cheo Navarro en el bongón. Bueno, esta es la banda que esta noche hemos venido para ofrecerles nuestro concierto. Un servidor, un servidor de ustedes, Frank Hernández, el pavo Frank. Un, dos y un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Ha! Aunque. ¡Vamos!